Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendiga a tu Señor. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendiga a tu Señor. Te cantamos, o Hijo amado del Padre, te agravamos, eterna palabra, salida de Dios. Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María, te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro salvador. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo de Dios, bendiga a tu Señor. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Te cantamos a ti esplendor de la gloria, Te alabamos, estrella radiante, que anundias el día. Te cantamos, oh luz que ilumina nuestras sombras, Te alabamos, oh Santa, te alabamos, santana de la Nueva Jerusalén. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, en el domingo día del Señor, comencemos por reconocer humildemente en la presencia del Señor nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados y después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Permanecemos de pie para recibir la bendición con los evangelios. PODO DE DE PODO 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 DE Gracias. La Iglesia se llama Jesucristo, que nos ha revelado el amor del Padre y nos da su Espíritu Santo. Pero es un día grande también porque un grupo de cinco candidatos de nuestra diócesis, de nuestra chidiócesis, de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, van a recibir este rito de admisión. Por lo cual va a ser admitidos al diaconado, cuando lo diga también la comisión que está y que saludo muy cordialmente a su delegado episcopal, al vicario de Toledo, de la vicaría de Toledo. Y cuando digan y el arzobispo lo crea oportuno, pues se dará lugar al orden del diaconado. Pero me parece que es una alegría inmensa para todos nosotros el que en estos momentos cinco hermanos nuestros, que también saludo a sus mujeres y también a sus familias, van a dar este paso. Es tan importante la mujer en la vida del diácono permanente, el matrimonio, que la Iglesia no ordena si no tiene un permiso y un apoyo por parte de su mujer. Por eso me parece precioso vuestra presencia, vuestra vida, vuestro testimonio. Sobre todo, un agradecimiento además de los párrocos a todos los que estéis aquí presentes, que sé que habéis venido y he saludado de distintos lugares, de donde sois. Sobre todo a don Braulio, porque creo que ha sido la persona clave en este inicio y que cuando tuvimos aquí el encuentro en Toledo del diaconado permanente de España, yo sigo siendo el encargado de esta dimensión, de este orden, recuerdo que se lo comentaba yo a don Braulio, que había sido un gesto profético. Porque es verdad que tenemos en la Iglesia siempre casi la osadía de definir las vocaciones porque faltan, ¿no? Hay que definir el diaconado permanente porque faltan sacerdotes o porque faltan curas para atender las distintas misiones. También se hace con el laicado, es que necesitamos a los laicos porque hay escasez de sacerdotes, como si de por sí no tuviera el diaconado o el laicado o la vida consagrada no tuviese su razón de ser. Por eso yo, don Braulio, le agradezco muchísimo ese gesto profético, también que usted esté aquí para alentar lo que usted comenzó y que me parece que es providencial para nosotros. No es una vocación el diaconado permanente porque faltan sacerdotes. Precisamente nuestra diócesis, gracias a Dios, tenemos un número maravilloso de sacerdotes preparados, trabajadores, entregados. No es eso, tiene por sí su sentido esta vocación. Esta vocación que en el fondo no es más que la identificación con Cristo diácono. Cuando tuve la suerte de estar y acompañar al Papa Benedicto XVI a Fátima, estuve en el séquito, estuve en los que le acompañaban, me impresionó unas cuantas veces que el Papa Benedicto XVI nunca celebraba la misa sin antes ponerse la dalmática, que es la vestimenta propia del diácono. Me impresionaba mucho. Yo también lo hice cuando me ordené de obispo. Además está mandado, o está, bueno, mandado prácticamente, muy recomendado que te la pongas. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de ser ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, dejamos de ser diáconos. Dejamos de vivir esta diaconía. Y a la luz de la Palabra de Dios, yo podría hacer como que entiendo que es providencial lo que nos ha tocado hoy. Nunca el Evangelio es algo porque sí. Tampoco está escogido en estos momentos, pero nos viene como anillo al dedo. Nos viene como anillo al dedo. ¿Cuál serían las claves de la diaconía en nuestra iglesia que camina en Toledo? Y en toda la iglesia universal. Yo cuando estuve en Coria Caces tenía unos diez diáconos permanentes y prácticamente la mayoría los ordené, un servidor. Ya don Ciriaco había ordenado al primero y al segundo, pero yo ordené a todos los demás. Por supuesto, cumpliendo escrupulosamente la normativa y el protocolo que dice la Santa Sede. Desde ahí, ¿cuáles serían estas tres claves de la diaconía a la luz? Fijaros que el Evangelio de hoy es precioso, como siempre. Nos estaríamos toda la vida meditándolo. Es Evangelio como todos. Hay un hombre, aparentemente muy religioso, los escribas, que le pregunta a Jesús la pregunta del millón. Oye, que tenemos tantísimos preceptos. Los judíos, que no sabemos ni cuál es el primero ni el principal, y aquí está todo mezclado. Hoy todavía los judíos tienen más de cientos de preceptos, trescientos y pico preceptos. Y claro, lo que le viene a decir a este hombre es cuál es lo sustantivo y cuál es lo adjetivo. Cuál es lo principal y cuál es otra cosa, aunque también tenga importancia. Las cosas pequeñas también tienen importancia en el seguimiento de Jesús. Pero es la pregunta. Y Jesús le va a decir a los diáconos tres claves, que yo repito como arzobispo de Toledo en estos momentos, que empezáis vuestro rito de admisión, reconocidos por la Iglesia al sacramento del orden del diaconado. Mirad, primero le dice que tenéis que ser hombres de escucha. Escucha Israel. Fijaros que es lo que vuelve el Evangelio, a la escucha de Dios, a la escucha de la palabra. Y de hecho, la carta a los hebreos también hemos leído y todo. Cuando el pueblo de Dios se iba de los preceptos del Señor, se iba del Señor, iba a la idolatría, es porque no habían escuchado al Señor, no habían escuchado su palabra, no habían escuchado sus verdaderos preceptos. ¿Qué es la diaconía? ¿Qué diaconía necesita la Iglesia y nuestro mundo? La escucha de su palabra. Está muy subrayado en la vida de un diácono la palabra, la liturgia, el servicio a los pobres. El servicio también en las parroquias y en todos los ámbitos, también a la administración serena y, sobre todo, evangélica de los bienes. Todo eso, todo eso, en el fondo no es más que este escucha. La diaconía de la escucha. ¿Será vuestra diaconía? La gente y el mundo necesita ser escuchado. Pero para eso necesitamos nosotros antes escuchar a Dios, dedicar tiempo al Señor y a escuchar su palabra y a saborearla y a vivir con los sentimientos de Cristo. ¿Qué diaconía puedo hacer yo si yo no lo vivo? Por lo tanto, la diaconía del servicio. Segundo, la diaconía de lo absoluto de Dios. Fíjate cómo él escriba, acierta, ¿eh? Porque Jesús le va a decir que lo que tienen que vivir es lo que había dicho Yahvé, el Padre, en el deuteronomio. Acierta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Es lo que rezamos en las completas del domingo por la noche. Ese, sema a Israel, escucha a Israel. Pero es el amar a Dios sobre todas las cosas. Una vocación como la diaconía nos habla de lo absoluto de Dios. De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A veces, el cristianismo se le ha acusado de muchas cosas. Por supuesto que siempre al final la verdad padece pero no perece. Sigue teniendo mucha razón lo que decía Romano Guardini en esa frase preciosa que tiene cuando escribe un libro clave de los muchos que tiene este hombre, este gran teólogo, en una Europa todavía destruida por el nazismo y por tantas y tantas experiencias de totalitarismos. Solo hay dos tipos de hombre, los que buscan la verdad y los que buscan el poder. Si vosotros como diáconos buscáis la verdad, estaréis en la sintonía del corazón de Cristo. Si buscáis el poder, estaréis en la línea de la mundanidad que dice tanto el Papa Francisco. Por eso es la segunda clave. El absoluto de la diaconía es Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Mirad, si amamos a Dios y al prójimo, también nos miraremos nosotros con ojos de misericordia. No tenemos derecho a mirarnos a cada uno de nosotros si no son con los ojos del corazón de Cristo, que son ojos de misericordia. No te mires nunca a ti misma desde tus propios ojos porque probablemente tú misma te machaques o tú mismo te machaques. Mírate desde los ojos de misericordia del Señor y verás cómo tendrás ese gozo y esa esperanza de saber que si Dios te comprende, también tú te tienes que comprender. Y termino, tercero, la diaconía del servicio a los pobres. Esta es la tercera diaconía que tendréis que vivir. Seréis enviados a roquias. Tendréis también una dimensión cuando llegue el momento artiprestal. Porque yo entiendo que vuestra vocación no es sólo para donde habéis surgido, sino para toda la Iglesia universal, para toda la Iglesia diocesana. Por eso meter también incluso la dimensión misionera en vuestras vidas. Pero además tendréis que descubrir también en vuestra vocación que tendréis también una misión diocesana. Hay tantas realidades en la Iglesia que necesitan. Por supuesto, cuidando tu familia y tu vocación matrimonial. Eso se habló en uno de los últimos encuentros que tuvimos y que tenemos siempre en torno a la Inmaculada, en el diaconía permanente. No sé si fue en Toledo o fue en Zaragoza, porque también hemos tenido en bastantes sitios. Pero es verdad que es fundamental esto. Tendrás que compaginar tu vocación. Que es en el fondo lo que nace del bautismo, que es a la santidad. Pero no se entiende una diaconía sin un servicio a los pobres. Tienen que veros los pobres, que estáis con ellos. Tenéis que tener sensibilidad. Porque qué importante es que el hombre de Dios, que el sacerdote, que el diácono, que el obispo tenga sensibilidad con los pobres. A veces los pobres te dicen muchas veces, te dicen, si es que ni me miran cuando les pido, ni me hablan, ni me dicen nada. Recuerdo siempre lo que contaba preciosamente el Papa Benedicto XVI, lo que llamaba él en esa anécdota la mendiga de Notre-Dame de París. Dice que había una mujer guapísima que pedía, que había sido muy guapa, en la puerta de la catedral de Notre-Dame de París. Nadie conocía sus ojos, ni conocía, porque era una mujer totalmente humillada. Solo miraba para abajo. Y dice que todo el mundo le echaba unas monedas, pero ni las contaba. Pero hubo un día alguien, a esta mujer pobre, que le regaló una rosa. ¿Le puso una rosa? Y aquella mujer levantó los ojos y dijo, ha habido alguien que no me ha dado, sino que me ha dicho que me quiere. En mi pobreza, en mi miseria, en mi realidad. Me ayuda también, por supuesto, a salir de las situaciones que vivimos de injusticia, pero me ha dicho con este gesto que me quiere. Pues esa es la labor de la diaconía, sobre todo, con los que sufren. Porque es verdad que la Iglesia no es una ONG, pero también es verdad que la Iglesia no puede vivir al margen de los que sufren y de los pobres. Sencillamente, todo lo humano nos interesa, porque todo lo humano le interesa a los seguidores de Jesús, dice el Vaticano II. Pues esto es un poco lo que es vuestra labor. Ya sabéis, tres diaconías. Y termino, encomporando y pidiendo a la Virgen, Nuestra Madre, que os ayude. La diaconía preciosa, que fundamentalmente viene reflejada en la escucha. Como no escuchéis y nunca podréis jamás transmitir esa escucha de Dios a los hermanos, y no seréis hombres que escuchan oyentes de la palabra, como también dice María Liscultu de la Virgen, Nuestra Madre, tenéis también que ser hombres de lo absoluto de Dios. En este mundo que tiene tanta hambre de Dios, y que como no se lo demos nosotros, buscarán aguas estancadas y putrefactas. Y tercero, tendréis que ser de la diaconía, del servicio a los más pobres. Empezad ya a trabajar con la próxima jornada de los pobres, que el Papa Francisco ha instituido en la Iglesia, creo que es el quinto año ya. Vamos a seguir trabajando, no solo en ese momento, sino siempre, para que seamos y vivamos la diaconía como soñó el Señor y la Iglesia. Acercaos los que vais a ser admitidos a las Sagradas Órdenes. Iván Alonso López León. Cristóbal Vargueño de la Plaza. Benito Bravo Bellón. Germán Guerrero Peces. Sebastián Enrique Rubio García. Queridos hijos, los pastores y maestros responsables de vuestra formación y todos los que aseguran conoceros, han dado de vosotros un informe favorable, del cual nos fiamos plenamente. ¿Queréis, pues, como respuesta a la llamada del Señor, completar vuestra preparación, de manera que lleguéis a la actitud necesaria para recibir a su tiempo el ministerio de la Iglesia por medio del orden sagrado? Sí, quiero. ¿Queréis formar vuestro espíritu de manera que seáis capaces de servir fielmente a Cristo el Señor y a su cuerpo, que es la Iglesia? Sí, quiero. La acepta, la Iglesia acepta con alegría vuestro propósito. Dios lleva a buen fin lo que Él mismo ha comenzado en vosotros. Rezamos y expresamos nuestra fe, nos ponemos todos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pontio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos humildemente, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor, que se digne derramar la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos que desean entregarse al ministerio de la Iglesia. Para que estos hermanos nuestros se unan más íntimamente a Cristo y puedan ser sus testigos entre los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan hacer suyas las preocupaciones de los hombres y sean capaces de oír siempre la voz del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que lleguen a ser ministros de la Iglesia y con su palabra y ejemplo confirmen en la fe a sus hermanos y los congreguen para participar en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que mande trabajadores a su mies y los llene con los dones de su Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la paz y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nuestros hermanos afligidos que participan en la pasión de Cristo alcancen la libertad y la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y por tu bondad dígnate bendecir a estos hijos tuyos que desean dedicarse al culto divino y al servicio de tu pueblo. Que en el ministerio sagrado haz que perseveren en su vocación y que, unidos con sincero amor a Cristo, diácono, sacerdote, puedan recibir dignamente la función apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz no libro de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santu, 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 domibus eus a. Santu, 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 santu. ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso y Santa Leocadia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Amén. 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 del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Amén. 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 Esa la virtud anima mea. Te pedimos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que alimentados con estos sacramentos del cielo, nos preparemos por tu gracia a recibir tus promesas, por Jesucristo nuestro Señor. Pido a don Braulio que nos dirija la palabra, el que fue el impulsor de esta gracia para toda la archidiótesis, que es estos primeros candidatos al diaconado permanente. Nos sentamos un momento. Te agradezco mucho, don Francisco, que me hayas permitido dirigir unas palabras. Quiera Dios que después de haber escuchado al que es la palabra, Jesucristo, el verbo. Toledo tiene una realidad de comunidad cristiana rica. A lo mejor podía ser más rica. No me estoy refiriendo al dinero, por supuesto. Sino religiosos y religiosas. Personas que viven una consagración, aunque no sea de tipo religioso, me refiero de órdenes o de otras realidades. Por supuesto, tiene la posibilidad de vivir una vocación tan grande, tan hermosa, tan plena como es el sacerdocio, desde el arzobispo, desde el arzobispo hasta todos aquellos otros miembros del pueblo de Dios, que entre ellos, lógicamente, también han recibido o van a recibir el diaconado como parte de ese sacerdocio de Cristo, obispos, presbíteros y diáconos. Tiene, gracias a Dios, muchos fieles laicos, entre ellos, como es lógico, matrimonios, que, con esa vocación conyugal y paternal o maternal, pueden vivir su vida en un mundo complejo, pansensual, pero donde se puede vivir el amor, refrendado por Cristo en el sacramento del matrimonio. Hay muchos carismas, gracias a Dios. Mucha vivencia en tantas parroquias, en esta ancha diócesis, desde la mancha hasta aquellas comunidades parroquiales, que, desde siempre, han sido diócesis de Toledo, aunque estén ahora en las tierras de Badajoz o de Cáceres. Pero a mí me parecía que faltaba la posibilidad de una vocación, también un poco doble, pero fundamentalmente. Hombres, varones, casados, viviendo una vida como, claro, como personas que han recibido con sus esposas el sacramento del matrimonio, pero que no podían ser diáconos, que es una posible vocación que la da siempre el Espíritu Santo, que no nos la inventamos nosotros, aunque también se puede ser diácono permanente, célibe. Bueno, es una posibilidad, pero vamos, fundamentalmente pensaba yo que ahí había una cierta descompensación. Solo eso me llevó con aquellos que me aconsejaron y con los cuales hemos vivido todo este proceso. También, por supuesto, mi experiencia, tanto en Valladolid como en Salamanca, como incluso en una diócesis pequeña como es Osmasoria. Y a mí me parece que esa es la realidad de poder también en Toledo que haya varones, católicos, cristianos, casados, fundamentalmente, de una edad, pues no ya adolescente, sino casados y con años de experiencia, que pudieran vivir esto en favor de quién? En favor del resto del pueblo de Dios, en favor del resto de la comunidad cristiana. Así que, está primer paso yo, cuando yo pensaba en esto, pues creo que no conocía nada más que a Cristóbal, que venía de vez en cuando a decirme, ¿y esto cuándo va a ser? Bien. Ahora, ya han recibido, vamos, no recibirán, han sido bendecidos y aceptados para que comience ese todavía camino o tiempo hasta que el obispo, el arzobispo, les imponga las manos y así pueda contribuir a la mejor riqueza y la mejor actitud para esta iglesia que camina en Toledo, junto a otras diócesis hermanas. En unas hay diaconado permanente, en otras no. Bueno, las circunstancias siempre son varias y variadas. Porque la iglesia no es un corsé, es algo mucho más grande que nos da a todos la posibilidad de una libertad interior que es la que nos ha ganado Cristo. De modo que ahora, a los que estáis aquí presentes, a todos aquellos que puedan interesar esta realidad, ya tenemos personas concretas por las cuales rezar para que se preparen bien de cara a servir mejor, como magníficamente ha dicho don Francisco, el arzobispo. Yo doy gracias al Señor porque, bueno, esa posibilidad existe y Dios nos ayudará. Necesitamos, sobre todo, gente que ame a Jesucristo, quiera servirla, por supuesto, sin olvidar la realidad concreta que tiene, que es su esposa, sus hijos, su familia. Nada más. De nuevo te agradezco, don Francisco, el que también acogieras esta realidad que estaba comenzando en Ciernes y que ya se ve una luz grande, como tal vez la que llevó María dentro de sí cuando fue a visitar a Isabel, su prima. Bueno, pues dejémonos, como si fuéramos Isabel, que llegue el Señor con su riqueza para que también pueda ser vivida por aquellos que sientan esa vocación. Sin olvidar que no hay por qué confundir unas vocaciones con otras. Eso siempre es malo y eso es ver el sacerdocio de Jesucristo, que lo tenemos todos por nuestro común bautismo, en esa otra vocación de representación de Cristo, que es distinta de la de los presbíteros y distinta, por supuesto, de la del obispo. Nada más. Os deseo a todos una felicidad grande y, por supuesto, a todos vosotros vivir un domingo en la acción de gracias al Señor que nos lo ha dado. Nos ponemos de pie. Le pido también a don Braulio que conmigo os bendiga mi felicitación a Cristóbal y a su parroquia de Esquivia, la comunidad con el párroco, a Benito desde Talavera, desde la parroquia, también su familia, a Sebastián, que también nos viene desde Toledo, también a Germán desde Sonseca, la parroquia también, y a Iván Alonso desde Noblejas. Por lo tanto, una representación gracias a los párrocos, a los sacerdotes que habéis trabajado en este campo, de verdad, a la comunidad parroquial. Y gracias a todos, a don Braulio una vez más, que pido que os bendiga. Os voy a regalar también el último libro que ha salido mío, para que un poco ha aumentado, algunos, no sé si lo conocéis, os lo voy a regalar al final. Y con esto, sencillamente, pues es un agradecimiento a vosotros, a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestras familias y a vuestras parroquias. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Dilemos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.